Hola, hola amigas y amigos. Que pasan por el canal, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Bueno, aquí estoy terminando este chal para mostrarles. Tiene forma de triángulo, es bastante amplio y ya les digo que aquí tiene un metro cuarenta de ancho. ¿Sí? Y está tejido con puntos en relieve y este que se llama, que yo lo llamo punto mosquito. ¿Cuánta lana van a utilizar? Unos 420 gramos, ¿sí? Si ustedes tejen, las 10 vueltas para cada una de las franjas. Yo tejí menos porque me había quedado sin lanas, ¿ven? Y quería avanzar con el video. Y aquí al final, si ustedes quieren agregar otra franja con este punto mosquito, ¿sí? Las 10 vueltas en total, lo pueden hacer. Eso lo dejo a su criterio y gusto de cada uno y de acuerdo a lo que necesiten. Con respecto a el tipo de gancho o aguja de crochet, el número que van a utilizar, va a depender, ¿sí? Del grosor de su hilo o estambre utilizado para este proyecto. Pero les digo, que en este caso, como está tejido este chal con lana acrílica, en realidad es hilo acrílico 100%, ¿sí? Lo que voy a necesitar es una aguja de crochet número 5 o 6. Si ustedes tejen muy ajustadito, es conveniente que utilicen la aguja número 7, ¿sí? Para que no les quede tan, tan duro su tejido. Bueno, ahí vamos.